Mami, mi cabeza golpeé, jugando a la pelota allí. Ven, cariño, te curaré. Ten más cuidado. Sí, mami, lo haré. Mami, ayuda, mi pierna golpeé. Caí por las escaleras allí. Eli, ven, te curaré. Ten más cuidado. Sí, mami, lo haré. Mami, ayuda, mi rodilla golpeé. Jugando al fútbol me resbalé. No te preocupes, te curaré. Ten más cuidado. Sí, mami, lo haré. Uh, 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 caliente. Mi mano que ve. Con café caliente me salpiqué. Ven, mami, ven, te curaremos. Con mucho amor. Oh, gracias, niños.